capítulo 14 lo que ustedes los mortales llaman ego la verdadera realidad trasciende toda lógica pensamiento y verbalización más allá del pensamiento y el lenguaje está lo que conecta con el ser y con la vida plena de sentido cada uno de nosotros es un sentimiento y existe un estado de conciencia desde el cual se dialoga con el mundo y todo adquiere significado el lunes en la sesión de meditación con mi grupo todos sentimos una luz blanca y dos de nosotros nos conectamos con el diálogo con el mundo un ruido contestaba un deseo y una pregunta el trinar de un pájaro respondía una ilusión y el ladrido de un perro una sensación corporal ningún lenguaje puede describirlo y cualquier lenguaje puede llegar al sin sentido total el sentimiento de unión con el mundo jamás así me preparé para la sesión del miércoles iba a ayudar a operar a tres amigos s su novia m y su ex esposa s a los que había invitado el miércoles en la mañana me introduje de nuevo en el estado de sincronicidad y de nuevo supe que existe un estado de conciencia en el que se establece un diálogo con el mundo en el que cada sonido gesto movimiento cambio de coloración y textura de las nubes tiene un significado total como siempre tuve que percatarme de las pruebas que el mundo me impone y llegué a la casa de pachita con la sensación de haberlas pasado satisfactoriamente me encontré con r y sus amigos y penetré al recinto alrededor de 100 personas esperaban en el patio y me enteré que esa tarde habrían 50 consultas y más de 20 operaciones un nuevo ayudante estaba en la puerta y la forma en la que controlaba la entrada de la gente me pareció muy eficaz de cuidaba la cortina del recinto y me pidió esperar antes de entrar me senté en una mesa a meditar y a los pocos minutos penetré el hermano recibía a la gente con su acostumbrada ternura y de nuevo me percaté de su ilimitada capacidad para estar completa y absolutamente con cada enfermo faltaban más de 40 consultas antes de iniciar las operaciones y la cortina de los altares estaba descorrida y el cuerpo de pachita sentado en una silla adyacente a las flores las estatuas y las pinturas de cuauhtémoc por alguna razón no me atrevía a acercarme al hermano y cuando lo hice tampoco me atrevía a saludarlo dentro de mí existía la sensación de timidez más grande que he experimentado y al preguntarme por qué de ella no encontré contestación por fin le pedí al licenciado de bálsamo y después de untarme la nuca los brazos y el cabello con él saludé en nombre del padre yo te saludo en el mismo nombre yo te respondo me contestó el hermano cómo ha estado mi muchachito pues ya bien respondí qué cosas nuevas ha encontrado la luz ya está de nuevo con nosotros contesté sintiéndome un poco superficial en realidad lo que había visto era el diálogo del mundo con la conciencia y mi preocupación de los días pasados era entender el nivel de conciencia en el cual se estimulaba la sincronicidad por eso no lo dije y no hable de la luz esta última la había visto venir para todos y no únicamente para mí el hermano me miró fijamente me respondió algo que me dejó triste e inseguro qué acaso la luz va y viene qué acaso estamos jugando pensé que el hermano no había entendido que yo me refería a la victoria de la luz para todos y no solamente para mí pero también supe que su admonición era justa y necesaria los enfermos venían y se iban y cada uno recibía su receta y diagnóstico me impresionó observar que todos ellos llegaban con un huevo y que éste le era entregado al hermano para realizar una limpia esta última era similar en ejecución a la que yo había visto realizar a don lucia consistía en una serie de movimientos del huevo alrededor del cuero cabelludo que semejaban la configuración de algunas estructuras cerebrales como el hipocampo después de cada limpia el huevo era tirado en un basurero y el enfermo recibió un frotamiento con bálsamo no puedo describir todos los casos y sólo hablaré de los que más me impresionaron un niño de ocho años entró solo al recinto y se acercó al cuerpo de pachita tengo ganas de morir le dijo con voz apagada el hermano lo miró un instante a través de los ojos cerrados de pachita y con su movimiento peculiar de cabeza por fin lo acercó así le dijo que debía querer a su mamá y que su papá regresaría pronto le dijo que su padre había ido a conseguir unos denarios para mantenerlo a él y el resto de su familia no te preocupes continuó él te quiere mucho y pronto regresará qué otra cosa te sucede el niño habló de una dificultad para controlar sus efínteres y el hermano al reconocer el bajo vientre consideró que era necesario operarlo debe existir algún componente o proceso común y compartido no solamente de los fenómenos de conciencia sino también de la enfermedad corporal ese día por lo menos el 40 por ciento de las consultas fueron de alteraciones emocionales venía gente se iba quejándose de infidelidades celos y abandonos pensé que desperdiciaban al hermano y que éste debía utilizar su tiempo en cosas más importantes pero obviamente él no compartía mi opinión trataba a una mujer quejándose de la infidelidad de su hombre con la misma intensidad de atención que la que ofrecía un cáncer considerado incurable cuando se le pedía ayuda para hacer retornar al marido irresponsable pedía el nombre del fulano escrito en un papel y prometía visitar a los interesados para resolver el abandono una mujer ciega y anciana penetró el recinto y el hermano la reconoció inmediatamente la abrazó colocando los brazos de pachita alrededor de los hombros de la viejita y oyó sus quejas ya no veo le decían presollosos mi cuerpo está débil y no me puedo acostumbrar a la falta de visiones y encuentros mi cariñosa niña le respondió el hermano lo que sucede es que en tu vida viste mucho y ahora has penetrado en una nueva etapa ten paciencia que yo le pediré a mi padre bendiciones para tu vejez acompañar a la anciana a la salida y al regresar el hermano me contó que esa mujer había sido una gran médium y había tenido mucho dinero pero ahora se había quedado sin lo primero y sin lo segundo pensé que los talentos psíquicos requerían de un cuidado extremo y no me pude imaginar a pachita perdiendo su capacidad curativa era como una luz enviada desde arriba y ninguna alteración corporal podía apagarla si se iba era por error abandonó seis irresponsabilidades las operaciones se iniciaron con los casos de ojos un muchacho joven completamente ciego entró acompañado de su mujer se le sentó en la misma silla que antes había ocupado el cuerpo de pachita y se le intervino con el cuchillo era muy impresionante ver cómo la hoja metálica raída por el tiempo penetraba en la delicada joya de los ojos nunca vi manifestaciones de dolor durante las operaciones de ojos y el caso del muchacho no fue a excepción mientras el cuchillo penetraba y giraba en el interior de los globos oculares el joven se mantuvo tranquilo y quieto como siempre después del cuchillo se probó el alcance y finura visual utilizando una lámpara y el hermano introdujo su pulgar entre la pared interna de la órbita y la externa lateral del ojo a pesar de todo lo que había visto me quedé atónito tratando de entender cómo aquel dedo gigantesco podía caber espacio tan reducido después de varias operaciones de ojos un muchacho joven y sordomudo ocupó la cama de operaciones el hermano no me había permitido ocupar mi lugar acostumbrado junto a la ventana y frente al cuerpo de pachita y trabajaba a su lado en una posición incómoda el caso era complicado porque no había forma de saber si la intervención era o no un éxito el cuchillo fue introducido en el oído derecho y penetró 5 centímetros en él el hermano susurró que tenía que alcanzar el caracol del oído interno para abrirlo yo decidí tocar las cejas del muchacho para detectar algún movimiento que me indicara una respuesta al sonido no lo pude hacer desde la posición que ocupaba y le pedí al hermano permiso para ocupar el lugar de la ventana accedió y empezamos a hablarle al sordomudo su mundo es diferente al nuestro dijo el hermano inclusive si logro abrir el caracol el sonido no será reconocido como tal sino como otra sensación después de varios minutos noté que las cejas se movían al instante en el que llamábamos al muchacho y allí concluyó la operación mientras traían al siguiente paciente aproveché para preguntarle al hermano tienes amigos claro me contestó todos son mis amigos pero insistí tienes amigos bueno mi séquito me acompaña pit la huac está a mi lado y el resto de mis compañeros de reinado me ayudan en ese momento entró M tenía un dolor terrible de cabeza y se sentía mareado por tanta gente y problemas hermano le dijo en voz fuerte ya no aguanto tanta gente mira mi pequeño no te desesperes M no está hecho para multitudes nos dijo el hermano a A y a mi se desorganiza y le da dolor de cabeza yo tampoco me sentía muy tranquilo le había prometido a ese preguntar acerca de la posibilidad de filmar una película acerca de Pachita utilizando como base este libro y no encontraba la forma de plantear la petición por fin me atreví y le dije al hermano que haría lo que él aconsejara si consideraba adecuada la película colaboraría en ella y si no no lo haría mira Jacobo me contestó con seriedad la finalidad es comercial y no hay inocencia le agradecí la claridad y acepté su decisión y a partir de ese momento me sentí tranquilo la siguiente paciente fue una mujer que se quejaba de dolores abdominales a me dijo que la paciente venía acompañada de una vidente y que sería interesante preguntarle no sé cómo A supo que era vidente y noté que su actitud cambiaba seguramente se sentía observado y eso le hizo comportarse con mayor seriedad de la acostumbrada la mujer se recostó en la cama y el hermano auscultó el vientre ya te han operado ¿verdad? a la mujer le habían extraído la matriz y una cicatriz enorme era la constancia del atentado la medicina moderna es una carnicería comentó el hermano los doctores no tienen empacho alguno en violar lo más sagrado del feminismo y extraen la matriz de la mujer como si fuera una muela careada jamás se debería hacer tal barbaridad es un atentado en contra de la vida y de la posibilidad de procrearla es que tenía cáncer dijo la mujer qué cáncer ni qué ocho cuartos el cáncer está de moda y cuando los médicos no saben algo dicen que es cáncer y se atreven a hacer estas barbaridades se han especializado y ya no recuerdan que el cuerpo trabaja como una unidad por eso muchas veces no saben lo que hacen la mujer se quejaba mientras el cuchillo abría su vientre yo le sostenía la mano mientras tanto y acariciaba su frente intentando disminuir el dolor a muy serio le pasaba algodones al hermano de la herida la mano de pachita extrajo un tumor después de lo cual me pidió que saturara como siempre coloqué un algodón empapado en alcohol sobre la herida y mis manos encima la apertura se cerró casi instantáneamente ya se apresuró a venderla a la mujer curioso le pregunté al evidente lo que había percibido y me contestó que una luz dorada había flotado sobre el cuerpo de la enferma y nos había rodeado a pachita a a y a mí después de salir el hermano nos confesó que la descripción lo había decepcionado una verdadera vidente nos dijo con intensidad dice en nombre y por gracia de dios veo y describe lo que ve y no sólo dice una luz dorada en ese momento M volvió a entrar más molesto que antes una señora dijo quiere que la atiendas y no está apuntada e insiste demasiado y a mí ya me colmó la paciencia ay mi querido pequeño le contestó el hermano ¿cuándo aprenderás a perdonar y a tener paciencia? recuerda a Jesús cuando caminaba cargando la cruz en dirección a su muerte un hombre se le acercó y sin importarle su sufrimiento le pidió ayuda para calmar el suyo propio Jesús lo miró entre su propia sangre y lágrimas y le dijo curado seas ¿me han entendido? a pesar de su propio sufrimiento y en el último instante de su vida Jesús era capaz de dar y eso era lo que hizo la descripción del hermano me impresionó y creí ver imágenes de un remoto pasado Jesús era capaz de salir de su propio cuerpo y curar otro aún en las peores condiciones personales ¿de dónde sacaba la capacidad de concentración? ¿o qué poder inmenso tenía sobre la energía y sobre entidades dedicadas a curar? el nivel del hermano y el propio Jesús era ilimitado y la interfase que había entre ellos y la materia era como una membrana capaz de ejecutar las más inconcebibles maniobras el siguiente enfermo tenía un tumor cerebral que le producía un temblor constante de brazos y manos cirujano de profesión el hombre de unos 60 años ocupó la cama mira jacobo me dijo el hermano este hombre es un magnífico médico y hoy vamos a rogar para devolverle el control a sus manos mi dulce pequeño le dijo el hermano al médico vamos a ayudarte para que puedas operar de nueva cuenta ¿en dónde está tu mal? en el lóbulo parietal derecho nos vas a decir lo que hacemos tomé la mano del hombre y oí la descripción más extraordinaria acabas de trepanar mi cráneo ahora estás apartando mis meninges ahora penetras mi cerebro ahora cierras la trepanación y la herida de mi cuero cabelludo ah, vendó la cabeza del médico y este preguntó si ya podía operar claro mi pequeño ya lo puedes hacer y siempre habrá un hermano que te acompañe ojalá se le quite el miedo nos dijo el hermano más tarde orgánicamente su problema está resuelto solo falta lo emocional súbitamente volteó a verme y me dijo algo muy extraño jacobo cuando tengas un estetoscopio de oro macizo sabrás lo que es Dios el siguiente paciente era un anciano que tenía un problema prostático le ayudé a acostarse boca arriba y mi cuerpo fue recorrido por un escalofrío cuando me di cuenta lo que el cuchillo hacía la mano izquierda de Pachita sostenía el pene del hombre y con la derecha introducía el cuchillo a través del orificio urinario del mismo la hoja del cuchillo tiene una longitud de aproximadamente 15 centímetros y yo solo veía tres o cuatro fuera del pene el resto había penetrado en el mismo en forma imposible el hombre no se quejaba y parecía no sufrir dolor con la máxima atención observé los giros, movimientos y traslaciones del objeto metálico dentro del pene y sudoroso rogué porque jamás tuviera un problema en la próstata el hermano pareció escuchar mis pensamientos y me dio el remedio para mantener una próstata en perfecto estado de salud el siguiente paciente fue CH un muchacho judío proveniente de Canadá tenía poliomelitis y parálisis total de la cintura para abajo la había sufrido en edad temprana y sus hombros, pecho y brazos se habían hipertrofiado por el uso continuo de muletas lo acostamos boca abajo y le descubrí la espalda alzándole la camisa el hermano me hizo palpar la columna vertebral y noté que estaba desviada junto a una cicatriz Jacobo, pregúntale cuándo lo operaron traduje que cuando era niño y que la finalidad había sido permitirle estar cómodamente sentado en una silla de ruedas el hermano abrió la espalda y mientras injertaba huesos en la columna de CH él me apretaba la mano derecha casi grité más que él sintiendo una inminente fractura de mis dedos el poder de la mano de CH junto con su desesperación lo hacían apretar con tanta fuerza que aún ahora cuando escribo siento dolor después una viejita delgada y muy corta de estatura ocupó la cama su cabello completamente plateado y su complexión diminuta hicieron lanzar al hermano exclamaciones de ternura mientras yo le sostenía la mano a la anciana y él abría el abdomen de la misma lo oí pedir por ausencia de dolor padre mío, susurró el hermano concédeme que no le duela te suplico que no le duela me tomó la mano y me la introdujo al abdomen siente Jacobo, siente había una pequeña bola palpitante parecía un diminuto corazón localizado en una parte imposible del cuerpo está palpitando dije sin poder contenerme así son los tumores malignos están vivos y palpitan hermano yo quisiera ver todo lo que haces y no soy capaz más de percibir un cuchillo y la mano de tu materia ¿cómo podría ver más? si yo le pidiera a mi padre me contestó verías pero no podrías dormir en la noche vas muy bien Jacobo ten paciencia tu libro es corregido y tu visión también lo será pero debes ir poco a poco la siguiente paciente fue S la acostamos boca arriba y el hermano le abrió el bajo abdomen la mujer chillaba de dolor y casi aullé cuando el hermano sacó una esfera oscura que había crecido junto a su sexo esto es el precio que hay que pagar por el placer desmedido dijo el hermano le traduje la observación a S y ella pareció comprender su significado al día siguiente recuperándose en mi casa me contó y yo también comprendí había vivido en Tepoztlán y después de unos meses y visiones y más extraños mensajes había empezado a recibir veía duendes y máquinas flotantes ovnis y extraterrestres absolutamente confusa había buscado alguien que la pudiera ayudar y en California conoció a Pepe la invitó a vivir en su instituto de Nueva York y durante dos años participó en una serie de experimentos psíquicos tendientes a establecer una comunicación directa con seres extraterrestres Pepe la sometió a cientos de trances hipnóticos y la convenció de que su misión en esta vida era ayudarlo a él a preparar el aterrizaje masivo de extraterrestres poco a poco ese fue penetrando en la mente de Pepe y este la colocó en un estado de dependencia total la mente de S dejó de pertenecerle a ella y empezó a ser considerada propiedad exclusiva de Pepe después de dos años de experimentación S dejó de entender la razón de su aparente misión y desconfió de todo lo que ocurría por fin un día huyó S se dedicó al placer en un esfuerzo desesperado por encontrarse y el tumor en su bajo vientre fue el resultado después pasaron a M y a SM tenía dolores muy intensos de espalda y el hermano le injertó varios huesitos tratando de crear una estructura ósea que fortaleciera la columna S su novio había sido operado de su oído derecho pero su sordera continuaba asistía a la operación y el hermano lo hizo acercarse a ver el injerto óseo M soporté valientemente la intervención y S se enteró de que su sordera continuaba por una mezcla de falta de fe e impaciencia al terminar con M el hermano invitó a S a una nueva intervención pero S negó con miedo cuando nos quedamos solos el hermano me dijo que me contaría la vida de Pachita algún día lo haré y sabrás lo que los mortales como ustedes llaman ego aquí en la tierra los mortales necesitan aire agua alimentos y deben ser proporcionados la siguiente enferma interrumpió el monólogo la operación que se iba a practicar en ella me dejó atónito y logró sorprender aún a M quien la presenció al lado de A una mujer bondadosa penetró al recinto acompañada de su hija los médicos le habían detectado un tumor maligno en un pecho y se lo habían amputado ahora el hermano vio que un pulmón debía ser injertado y todos nos preparamos para la operación era la última operación por ser la más compleja y larga tomé la mano de la mujer y le acaricié su frente mientras el cuchillo de monte abría una incisión gigantesca en el costado derecho de la mujer se oyó un sonido parecido a un escape de aire y enseguida la mano de Pachita extrajo un tejido membranoso y violáceo y tomé de la mesa adyacente a su silla un paquete de papel aluminio de nuevo no supe quién había traído el paquete ni cómo apareció en la mesa contenía un pulmón enrollado el hermano colocó uno de sus extremos en la incisión y me pidió que sostuviera el extremo libre su consistencia era suave y esponjada lo sostuve con dificultad temiendo que resbalara de mis dedos y me acerqué a la herida el cuchillo estaba colocado en ella y la mano de Pachita lo sostenía no había otro instrumento y a pesar de ello algo empezó a jalar el pulmón lo veía deslizarse hacia el interior del cuerpo y mi mano siguió el movimiento de repente el tejido desapareció en el interior del cuerpo y la herida se cerró frente a mis ojos sin dejar rastros visible aparente le dije a la mujer que todo había terminado pero estaba equivocado la mano de Pachita tomó el cuchillo y lo acercó a la garganta de la mujer con un movimiento seguro lo introdujo a cinco centímetros por debajo de la garganta se oyó un chasquido y el hermano me preguntó si lo había escuchado claro le dije ¿qué era? me preguntó el pulmón el hermano se rió a calcajadas el pulmón no está adelante Jacobo la tráquea claro eso fue la tráquea después supe que la mujer tenía grandes dificultades respiratorias y la maniobra en la tráquea había sido utilizada para solventarlos ya no me atreví a decir que todo había terminado y observé la siguiente maniobra bueno más bien la olí súbitamente un olor putrefacto invadió mis fosas nasales busqué su procedencia y al hacerlo oí un ruido extraño era como si una llave de agua se hubiese abierto y el líquido chorreante hubiese sido descargado sobre el piso del recinto me asomé sobre la cama y vi que del brazo derecho de la mujer la sangre salía borbotones pero no era una sangre normal era mucho más diluida y ligera que aquella y su olor era espantoso la vi chorrear por varios minutos era increíble que alguien pudiera tener tanto líquido súbitamente entendí que esa mujer estaba sufriendo una transfusión total había visto como la boca de pachita sostenía un extremo de una sonda mientras el otro era colocado en el interior del vientre y como un líquido rojo pasaba de un extremo a otro era demasiado increíble pensar que la boca de pachita sirviese como fuente de sangre pero mi aprendizaje era que lo más probable es precisamente lo más improbable y no descarto esa posibilidad pero aún así en este caso no había sonda y a menos de sustituir toda la sangre derramada la supervivencia de la mujer era menos que imposible pero la mujer sobrevivió y mientras todo aquello ocurría hablaba y bromeaba y no parecía sufrir dolor alguno como si viviera fuera de su cuerpo en realidad no había otra forma de explicar el mantenimiento de su conciencia de su conciencia Gracias.